Y así llegamos al final de este capítulo de Banda Soporte, fue derrota de Vaso, hemos perdido dignamente, ojo, frente a la gente de Sponsor, le damos un fuerte aplauso a Sponsor y en especial a Joaquín Levington, la figura de la cancha, sorprendió a todos el número 9 que tenía Sponsor. Exactamente, lo ganaron por espíritu, habíamos salido ahí, habíamos ganado la primera parte, 2 a 1 y después lo dieron vuelta, la verdad que muy pero muy bien, salieron con todo en el entretiempo, no sé qué pasó ahí, la charla técnica de Sponsor se ve que fue importante, salieron a ganar. Estás poniendo, estás teniendo de sospecha, café veloz, ¿qué es esto? Nosotros no, no, nosotros nos confiamos un poco del resultado y Sponsor salió ahí, aprovechó la oportunidad muy bien, Levington, gambetita Levington. Justito el cupo de extranjero, porque tenían 3 Sponsor, 3 músicos y 3 stage polémicos, un primo lejano, así que bueno, ustedes estaban ahí, pero bueno, no ganaron, no hay que ser buenos perdedores, estamos de alguna manera compenetrados con el mundo futbolístico, con este Mundial Brasil 2014, no tiene nada que ver, digamos, no es que nos vamos a Brasil y que ganamos. Bueno, la gente está con el chip de fútbol, entonces vamos con el fútbol, vamos con el fútbol, si te perdiste el resumen, si te perdiste todo lo que pasó en el partido durante todo el programa, ahora se viene el resumen, los mejores momentos del desafío, Banda, Soporte, Sponsor. Con eso cerramos el capítulo de hoy de Banda, Soporte, la semana que viene más fútbol y más Banda, Soporte, nos volvemos a recontar por la pantalla de Quiero. Chau. 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 Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal Solo quiero saber Si te vas a quedar cuando hay que bajar